Siempre que tome, me da por llamarte A como de lugar, tu voz quiero escuchar Se que como chingo, pero te extraño un chingo De tanto que lloraba, ya hice un día Y hoy a mi no es junio, por si no te acuerdas Fue cuando a mi amor le cortaste la cuerda En estas fechas, estaba entiernado contigo Tus besos en el cuello, lo hacían todo más lindo Y hoy estoy, como este vaso vacío Porque no vuelves, extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando, no me siento cigarros Las estrellas, no se miran igual Si no estoy en tus brazos En estas fechas, estaba entiernado contigo Tus besos en el cuello, lo hacían todo más lindo Y hoy estoy, como este vaso vacío Porque no vuelves, extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando, no me siento cigarros Las estrellas, no se miran igual Si no estoy en tus brazos Oh, 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 oh ¡Gracias!